Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Actualidad. Los argentinos en el exterior siguen atentamente lo que pasa en su país. Los de acá también. Invitados. Le damos la bienvenida a nuestra vida de la mamá. Le damos la bienvenida. De rey, ¿cómo anda? Gracias por venir. Y debates. ¡A la vida de vuelta! ¡A la vida de vuelta! De la mano de Ángel de Brito. Hoy van a escuchar la posta acá. Y un equipo que de Ángel. ¡Ah, dale! ¿Ahora quién sos? Teresa de Calcuta, vos. ¡No, no, no! ¡Para! No tiene nada. Tengo un panel de angelitas de fieras, diría yo. Bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. Tenemos un programa de lujo. Ya van a ver de qué se trata. De lunes a viernes, en el 13. ¡Música paíjano! ¡Vamos! Quiero vivir a tu lado. De martes a viernes a las 21.30, en el 13. ¡Ja, ja, ja, ja! Cine Argentino, sábado en el 13. En Agrandaditos, los chicos ya no son tan chicos. Porque él siempre pide plata y tiene una botella así y tiene mucho dinero. Múntale ese robo. ¿Sacamos unas moneditas? ¿De qué querés? 50, 25, un placer. Y a los grandes. Música Avanzo y escribo. Música Decido el camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo. Ya no me entrevero. Y hablaré eso que se me va mejor. Música Con los ojos no te veo. Sé que sé, me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo. Sé que sé, me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Música 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 Música